Hola, bienvenidos al taller de flores con botellas de plástico. En este taller intentaremos aprovechar botellas de plástico para hacer con ellas flores. Haremos una manualidad con la que decoraremos nuestra casa y reusaremos el plástico evitando tirarlo. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Vamos a necesitar botellas de plástico, tijeras y cúter, palillos chinos, palillos de barbacoa o alguno por el estilo, pinturas acrílicas y pincel, rotulador permanente, pegamento y los elementos decorativos que queramos, botones, chapas, etc. ¿Sabías que con imaginación se puede hacer un sinfín de formas de flores reutilizando muchos materiales antes de que estos se tiren a la basura? En nuestra cesta de la compra suele haber muchos envases que podríamos tratar de evitar, comprando los alimentos a granel, evitando los alimentos procesados. En el caso de que no puedas evitarlos, debemos reciclarlos o darles otra vida mediante manualidades como esta. Vamos a elaborar dos modelos de flores distintas que podemos hacer con una misma botella. El primer modelo vamos a empezar cortando la botella de plástico por la base dejando 10 centímetros para poder trabajar cómodamente. Dibujamos la forma de la flor con rotulador permanente y la recortamos. También podemos limpiar las marcas que hemos dejado del rotulador permanente con alcohol y podemos lijar un poquito el borde para que no corte. A continuación pintamos las flores por la cara interior con pintura acrílica o con la pintura que tengamos. Pintamos los palillos chinos con acrílico verde y si son de otro color pues también vale, cada cual elige el color que quiera. Y luego pegamos los botones, chapas o la decoración deseada y el palillo a las flores. En el segundo modelo lo vamos a hacer con el otro extremo de la botella. Con el cúter vamos a cortar la botella aproximadamente 10 centímetros por debajo del pico. Tomamos la parte de la botella y vamos a recortar los pétalos de flor y podemos dibujarlos antes con el rotulador permanente para no equivocarnos. Una vez tengamos los pétalos de la flor cortados, vamos a apretar la botella sobre la mesa y de esta forma vamos a abrir los pétalos de la flor. Por último vamos a pintar las pinturas con las pinturas acrílicas o las pinturas que tengamos como más nos guste y pegamos el tallo que también hemos decorado. Y ya tenemos nuestras flores de plástico. Espero que os haya gustado.